¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a jugar un simulador que encontré en Roblox. Espero que se divierten chicos. ¿Y si somos policías mejor? ¿Y no jugamos la otra mierda? A ver, ¿quién soy yo? Este va a... Mira, aquí, vámonos. ¿Yo soy quien? ¿Policía o qué pedo? ¿Cuál le pico? Pico aquí. ¿Y qué onda con esto? Cambiar equipo. Yo quiero ser un... Cheddy, güey. Policía normal. Únete al equipo... Únete a un equipo diferente o vuelve a intentarlo más tarde. No, no puedo ser ese, güey. Tiene que ser como con una categoría muy fuerte, ¿no? Tiene que ser muy chingón. Vamos a salir de este lado. Pero me dice algo, güey. ¿Qué hago? Trabajos de rol y... ¡Oh! Trabajador postal. Trabajador de hospital. Granjero. Gasolinera. Gasolinera me gusta. Es como que más raza ese pedo, ¿no? Como que puede ser algo más raza. ¿Me puedo robar esto? Mira, polero. ¿Me lo puedo robar? Yo pensé que sí. Concesionario. ¡Oh! Tenemos 50 mil dólares. Algo podemos comprar, ¿no? Mira, sí, sí podemos entrar a comprar algo. ¿Para qué puedo comprar? Más que una pinche carcacha toda fea. Me imagino. Yo quiero... Portadora de césped. Mira, me puedo dar un carrito, güey. Es que no... Pero no se ve, güey. O sí se puede ver el carro. Tengo 50 mil dólares. Pero no creen que... Tengamos que... Tal vez usar dinero para comprar cosas. ¿Qué es esa mierda, güey? Y todo feo. No hay algo mejor, más chiquito. Esa pinche camioneta debe gastar bastante gasolina. A ver... Esta está buena. Siempre que yo una de estas. Esa, chiquita su madre. Vamos. ¡Ah, ya me subí! ¡Vamos y nada más! No podré... No podré a lo mejor tener música. Pero bueno, tú... Oye, 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 oye... ¿Qué pardo, qué pedo, qué pedo? Eh, pero ¿dónde tengo que ir? No sé que soy de la mafia, ¿no? ¿De toda la mafia? ¡Ey! Mi camioneta. Bueno, las noticias, güey. Ciudad del Río, noticias. Sí, güey. A ver... ¿Dónde estará mi trabajo, cabrón? Tránsito del Bali. ¡Tri guys! ¡Ay, perro! A ver, vamos a... Vamos a entrar a los Tri guys. Una pincha hamburguesía, perro. Y bueno, no puedo pasar por la puta banquita, cabrón. Mentando madre, cheque. Para jugador de... Y yo quiero que me den una hamburguesita. De unas dos carnes, por favor. Queso. Doble queso. Eh, me le pone también cebolla. Y pepinillos. Mayonesa. Ketchup. Pustaza. Y lechuga, por favor. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ventanilla. Y... A ver si me dan mis respectivos cosas. No hay ni madre de gente trabajando. No sé quién me lo va a dar. Vamos a bajarlo mejor. Vamos a bajarlo. A la torre. A ti, reto. Que desmadre. A ver, yo le pincho policía y me... Se lleva mi camioneta. Ir a trabajar comida rápida, güey. Yo quiero trabajar aquí. Bueno, pues, mientras sigas en busca y captura. O sea, me están buscando y me van a capturar. Ok. Oye, está bueno. No podrás pasar las puertas y tomar... Eliminar. A ver. Error. ¿Será el trabajo acá o qué? Ay, cabrón. No mames que se acabó la gasolina. Se está acabando la gasolina, güey. ¿Es en serio? La pinche patrulla era... ¡Tómala, perro! Que no mames. ¿Qué es eso? No quiero eso. ¿Qué está mirando este güey? Hijo de perra, güey. Persecución, persecución. Con cuernos de chivo, bazooka y granadas. Ahí viene. No, me pinche patrulla, güey. Me la pela, güey. En serio. Me la pela, güey. Viene despacito, güey. Ah, pero... A lo mejor esto está radiando gente, ¿no? Sí, camioneta roja, repito. Camioneta roja. Está aquí en alta velocidad, en la calle. A ver si puede, a ver si puede. ¿Puedo ahora venir o no? Ven, mira. Dame, ya me la pela a la mierda. Vamos, no. Mira aquí. A ver si me viene el pinche Sheri, güey. Mira. Te volteó. Sí, güey. No, güey. ¡Ah! Mira, te dije que estaba otra pinche patrulla ahí, güey. Bueno, vamos a ir con la banda. A ver qué onda está en delante la banda aquí. ¿Qué pedo? ¿Qué onda, perro? ¿Cómo anda? ¡Oh, te cayó! Hey, what's up, man? What's up, man? What's up, what's up, man? ¿Por qué nadie está jugando, güey? No veo a nadie jugando, güey. Y le estamos tomando despacito. A la madre, güey. Qué pinche Toretto. Ni qué chingados este, güey. No mames, mataron a alguien, güey. ¿Y no puedo... ¿Cómo puedo soltar putazos? ¿No puedo soltar putazos o qué? No mames. Mira el sheriff. Lo traen bien mandado a la verga, güey. ¿Qué onda con el sheriff? Ponchado al viejón y... Bien jodido a la puta troca. No mames. Mira, mira, mira. Persecución, persecución. Un chingadero que hay. Oye, la pinche ciudad también perra, güey. Pero yo no sé... Y recargar esta mina. No hay absolutamente nadie. Mira, un carro se está quemando. ¿Y dónde están los pinches bomberos? ¡Hijo de p***, güey! ¡Me encontró! ¡Vete a la mierda, güey! ¿Qué onda, jodido? A ver, ¿y me subo contigo aquí, güey? A ver. ¿Me puedo subir? ¡Ah! ¿Me puedo subir, güey? Mira el sheriff. ¿Ya dónde lo agarraron? ¿El sheriff? ¿El sheriff? Ah, el sheriff. ¿El sheriff. ¿Qué onda, perra? Con el sheriff. Con el sheriff. Con el sheriff. ¿Cómo? Me subí con el sheriff, güey. Me subí con el sheriff, güey. Me subí con el sheriff, güey. ¡Ay, la madre, güey! ¿Qué onda contigo, cabrón? No te estoy diciendo nada. ¡Ay, güey! Me están buscando. Dice que tengo cuatro... ¡No, mames! Dice que tengo cuatro estrellas, güey. ¡Qué pedo! O sea... ¡Ay! Me están buscando. Me están buscando. ¡No, mames! ¡No, me trae la pinche! ¡No! ¡Me arrestaron! Y no me puedo escapar. Güey, traía pistola de esa de toques, güey. No, culero. No me voy a meter. Vete a la mierda, güey. Estoy en la cárcel. Las celdas se abren en 40 segundos, güey. No tengo comida aquí. ¡Ábrale, put... ¡Ábrale, cabrones! ¡Ah! ¡Me abrieron la puerta! Pero podré salir. Zona al patio. Y si me escapo, güey. ¿Me podré escapar? Vete a la mierda, güey. No me puedo escapar de la pinche prisión. Vamos a dejarlo hasta aquí, güey. Soy un pinche prisionero de mierda, güey. Todo por andar jugándole a la mamada, güey. Estoy en la p*** cárcel. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este video. Espero que os hayan divertido. Ahora vamos a hacer... Hay que hacer la continuación. Aquí vamos a dejar el video. Yo no voy a jugar más. Así que espero que se hayan divertido, raza. Esto es pinche mentando madres. Y yo soy Chuy. Y esto fue un gameplay de Roblox. Terminé en la pinche prisión, gente. Entonces, bueno. ¡Disfrútenlo! ¡Hasta la mierda, güey! Salí, güey. Hay que portarnos bien ya, güey. Hay que portarnos bien ya, güey.